¡Ey! What up, XGinti, como están, sean bienvenidos a otro capítulo de Historia de Shinover 2 Esta vez haciendo una grabación en off, por fuera del capítulo me refiero, o sea, porque ya había grabado antes Y precisamente, esta es una continuación de lo que quedó del capítulo anterior No voy a hacer mucho relleno, pero como no había hecho la intro, pues la hago aquí rapidito Y ahora sí, ya me voy gente, espero, disfruten este capítulo Una muchedumbre, una muchedumbre, wey, estoy seguro, estoy seguro de que esa traducción no es correcta O bueno, tal vez sí, porque si muchedumbre sería algo así, ¿no? O sea, una multitud que te quiere linchar Que Trunks tuviera ese as bajo la manga Ahí le faltó una S, wey, por el plano de Tenshinhan, yo sé que se refiere a eso, creo que sí Creí que por eso justamente me había enviado, ¿ya ves? No sabes ni chambear, Trunks Lo tenía todo planeado, dice Y el Trunks, vea, el Trunks que era serio, wey, el Trunks que era serio No, no salió todo bien, pinche Kayushin, no salió nada bien Bueno, sí salió, pero Pero, pues por tus pinches mañas, wey Por tus pinches mañas, nada más me gusta decirte que no A mí me gusta llevar la contraña a la gente necia, wey Ay, qué bonita cinemática, wey ¿Qué tan difícil serán de hacer estas cinemáticas, wey? Porque les quedan muy bien, muy bonitas Muy, muy bonitas Te recuerdo ver estos trailers en el Shinover 2, wey Cuando recién iba a salir, no, hombre Pero es también publicidad engañosa Porque nada más hay cinemática esto Al principio, a la mitad y al final del modo historia En todo el resto del pinche juego no hay de estas cinemáticas Y sí da pena eso, wey Están muy bien hechas, pero Qué pena que no hayan hecho más Aunque siento que a él le faltó desesperación en el grito al pobre Trunks O sea, se te acaba de morir el maestro, wey Se te acaba de morir el maestro Y lo único que puedes hacer es un pinche grito ahogado Y mira el Trunks ahí todo de pre, wey Mira, mira la diferencia de animación, wey Está muy cagado eso El pinche Trunks todo así chillando A pesar de que el grito esté ahogado Y acá el pinche Trunks con cara de muy enojado O sea Y mira Scali y dice ¿Por qué te enojas, wey? Te voy a hacer paro ya, no chille Contiene la historia desde donde vine No, desde donde vino otro Trunks Tú no eres ese Trunks Yo ya te dije, wey No te quieras creer mucho Tú no eres ni la mitad De lo que es ese Trunks, cabrón No me faltes al respeto El Gohan fue el último en caer Pero por tu culpa, Trunks Por tu culpa Que te quede claro Y ahí viene el Kaiusama Ancieno diciendo En mis tiempos no teníamos máquinas del tiempo Y ahorita está en el nido del tiempo chambeando Pero en sus tiempos no De nada sirve llorar sobre la leche derramada Eso sí es cierto Al Trunks le encantaría cambiar esa historia De hecho puede hacerlo El Trunks está pendejo Y el Gohan del futuro ahí supuestamente con sus dos brazos Aunque claramente hace la animación como si le faltara uno Pero es que les faltó Les faltó Les faltó drama, wey Les faltaron huevos Para ponerle un Bueno, para quitarle un brazo aquí O sea, le ponen la animación como si no tuviera Pero evidentemente Pues no tiene un brazo, wey O sea, sí lo tiene Pero Pero le ponen como si no tuviera Son of Goku Oye, sí es cierto Nunca dijeron cuál era el poder crónico de 16 ¿Verdad? Porque si era más poderoso que Incluso el Zelen en su primera forma Este wey estaba perro Este wey si era Creo que Creo que esta fue la obra maestra De verdad La verdadera obra maestra Del pinche Doctor Hero O sea, porque si te das cuenta Wey, un está detrás de 21 Porque este wey se era 100% máquina Y a pesar de eso tenía un poder O sea, este wey se podía putear a Freezer, wey O sea, si Freezer ha llegado A querer conquistar la tierra Nada más reviven a 16 Y este wey se madrea Ah, se madrea a 16 Este wey se madrea a Freezer, o sea Si estaba poderoso el 16, wey Y ahora vino el, mira ¿Por qué se madrean a mi robotsito? ¿Yo qué les hice? Y ahí ven Oye Creo que aquí sacaron la idea Para el Gohan El Gohan de este El de la máscara El de El de Dragon Ball Heroes Antes de que lo hicieran Animación culera, wey Salió el Gohan ahí Qué bueno que ahí Si retomaron este concepto Porque era un concepto interesante, wey Qué hubiera pasado Si en vez de Barok Se llevaban a este, wey Al Chira A la mayoría le hubiera gustado A la mayoría le hubiera gustado El Gohan Que no muriera, wey Este Gohan no merecía morir Se esforzó mucho para partir la madre A todos Siempre si viene el Trunks Siempre si viene el Metiche Ni quien lo necesite Pero ahí viene A echar desmadre, wey Nadie te necesita Trunks Literal Eres un debilucho Trunks Eres un debilucho Trunks ¿A qué vienes? Nada más nos vienes A hacer perder, wey ¿Por qué vienes aquí, wey? Pinche Trunks Ya me han cambiado Los combos Tú y tu pinche maestro, wey Son los Son el pinche par de inútiles Que siempre me arruinan Los combos, wey Interrumpo rápido para decirte Que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes Y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Y él mira Ahora sí aparece madreado Ahora sí Como debe ser, wey El pobre Trunks Tiene traumas Con lo de la muerte de Gohan Pero es culpa tuya, Trunks ¿Para qué eres inútil? ¿Para qué no lo defiendes, wey? Eso ya le quitó todo el trauma Muchas gracias Gohan Jejeje 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 Jeje Ay, es que esto Esto sí está padre, güey Si pudieran dejar escoger qué hacer, güey, estaría más chido Digo, sí dejan, pero No en esta parte, todavía no, güey Y hasta le pones musiquita dramática, güey Mira, es que le así de, a quién le dices así de abandonar Si mi Rizcali es nivel 111, le parte la madre a los dos juntos, güey Pero mi Rizcali es más madura, güey Sabe que aunque no sea fácil, tiene que dejar morir a Gohan Ella sabe que es por un bien mayor, güey Aporta, pinche Trunks, pendejo ¿Por qué no reunió las esferas del dragón de Namek y revivió a Gohan? Te digo que está bien, pendejito, mi carnal Bien, pendejito, mi carnal Pinche Trunks, cómo te odio Si hubiera seguido hasta el final Pues sí, también la culpa es tuya, pinche patrón Pues todos están locos, aquí voy a destruir el nido del tiempo Los voy a acusar con Zenozama para que los venga a destituir de sus labores A huevo, siempre estoy donde debo, güey Mi pinche Rizcali es Merizu, güey Es Deus Ex Machina Oye, y ahorita que lo pienso, el viejito pervertido No usará los pergaminos para ver A las chavas más bonitas de la historia Tan, 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 tan Más pinches problemas Todo es culpa de Trunks, güey Es que lo habían detonado, güey Y el pinche Trunks vio que estaba ahí tirado y no lo detonó Alguien lo activó y lo revivió, pues sí Mi Rizcali, sí, sin pedo Inestimable Inestimable, debería ser la paga, cabrón, ¿cómo ves? Ahora sí, año 785 Logramos regresar Y diceis, híjole Yo creo que no se va a poder Aunque bueno, eso, eso es contraproducente Más bien Contradictorio, contradictorio, güey Porque el 16 sí quería la paz en la tierra Ese güey sí quería la paz, ese güey no quería pelear No quería hacerle daño a nadie Aunque bueno, aquí está manipulado, ¿verdad? Pero, pero no importa, güey El 16 era buen pedo Y lo hacen ver mal pedo, nada más porque son culeros Ay, cabrón Pero es muy, muy culero ese ataque Y es el perfecto para acabarla de amolar Esto según yo igual había pasado en Shinoverse 1 Nada más que no estaba 16 en Shinoverse 1 Pero no importa, el orden de los actores no altera el producto Que no ¡Hijo de la verga! ¡Me aplicó en la doble! Y no me hizo nada Porque yo soy El Saiyajin Bueno Soy nivel 101 Y iba a decir Saiyajin legendario Pero realmente no, güey Realmente tengo el futuro Super Saiyajin, ¿verdad? En la peor de las transformaciones de Saiyajin, güey O de las peores, por lo menos para mí Y ya quedó Ya quedaste y se desvió en muertito Espero te reconstruya con un ser bueno Te estaré esperando para pelear Yo también entrenaré No mames, no le di Te digo, Trunks Estás igual que tu pinche profe Tu pinche sensei El pinche Gohan Nomás no dejan trabajar a gusto Eso, pégale Ese sí estuvo bueno, güey Evitó que me rompiera la resistencia Y ya, Kamehameha, perfecto A huevo Oye, no fue tan difícil, eh Pinche misión facilita Y el Trunks, gracias Completo desconocido Que ya me había salvado antes En este mismo periodo del tiempo Ya llegué, patrones Regresaste a este güey siempre Si no, a lo obvio, eh Es que está viejito, güey Es para jalar conversación Y el otro Trunks así de Me siento orgulloso de mi Versión del pasado Es mejor que yo Más maduro Tráiganlo a él en vez de a mí Por favor Efectivamente, efectivamente Bien dicho, Kayoshin Regáñenlo, regáñenlo Pues denle un zape, güey Una disculpa Pero, ¿por qué? Por todo lo que me has hecho, cabrón O sea, pinche 16 o no Trabajo 24 a 7, cabrón Resuelto todos los problemas Y tú te quedas con el crédito, cabrón Ah, a huevo Gracias, gracias Gracias por todo lo que hiciste Eso ya con eso me lo compensa Así, pinche reverencia Así es como debe ser Chingada madre Es la misma cinemática, güey Es la misma cinemática O cambia algo Esta cinemática, güey No, no es la misma En esta En esta trance Dice Bueno, no sé ¿Qué cambio hizo? Si sobrevivió a Gohan, ¿no? No sé qué pasó ahí, güey Pero si sobrevive a Gohan Es para mejor Así que no estén chingando, güey Déjenlo vivir feliz Déjenlo vivir feliz